¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy lunes, jugamos ayer. Debería de estar hablando de cómo jugamos, los cambios de Darío, de los partidos que se vienen, que son vitales. Pero acá adentro sentía que tengo que decir algo y la responsabilidad que tengo como comunicador de no pensar en lo que debería hacer, sino hacer lo que realmente siento. A vísperas de una elección que la vara está bajita, ¿eh? Bajita, bajita, ¿eh? Cualquier necesidad se vuelve en promesa. Ya te prometen hasta salir más rápido del campeón de siglo. Cualquier cosa viene bien. Cualquier cosa que Peñarol tenga para mejorar se convierte en una promesa de superhéroe. Sobran los superhéroes. Y entiendo de que para ayudar al club, si eres una persona que tiene el tiempo, el dinero y las ganas de ayudar al club, no importa la posición que te encuentres. Si adentro, si afuera, si presidente, si equipier, no importa. O sea, lo podés ayudar igual. En los próximos días, Peñarol va a decidir sobre el humor que vamos a tener los próximos tres años. Y yo sé que hay gente que le rompe las pelotas a hablar de política, porque uno ama a Peñarol y ama a Peñarol adentro de la cancha. Todos estos rockstar, porque uno conoce más a los dirigentes que se han convertido en rockstar a que algunos jugadores. Conocemos más a dirigentes que a juveniles. Les sabemos más la vida a los rockstar de los dirigentes, que se pasean en todos lados, permanentemente, de forma casi a diaria. Que a los propios juveniles de Peñarol. Es increíble, pero cierto. Pero bueno, es así el juego y hay que aceptarlo. Y que entiendo de que realmente me pasa de que me rompa las bolas estar hablando de política. Me rompe las bolas. Pero imaginen un hilo conductor que va directamente desde la presidencia del club hacia la mitad de la cancha. Ese hilo que decide, infiere y hace depender la parte deportiva de todo lo que pase arriba. Va como si fuera directamente ese hilo conductor que toda decisión se ve reflejada en la cancha. Ese hilo conductor a veces se ve roto por intereses, por negocios, por amiguismo, por interés personal y por interés de un tercero. Entonces ese hilo conductor que parece perfecto se ve envenenado de intenciones externas o incluso de intenciones propias. Yo creo que... Ya lo aclaré mil veces. Que a mi punto de vista Ruglio no hizo absolutamente ni una mínima parte para continuar en el club. Pero tampoco creo que es pelotudo. ¿Sí? Gil no es. Gil no es. Gil ha navegado entre un mar de intereses y maquillado políticamente las cosas como para que el hincha le crea y lo vuelva a votar. E incluso, si uno se pone a pensar y hace memoria, el año pasado estábamos pidiendo elecciones anticipadas. Elecciones anticipadas. No va a soportar los tres años. No va a poder... Lo va a tener que echar a Bengochea. Ni echó a Bengochea ni se fue antes. Trabajó con el olvido. Trabajó con el tiempo. Hasta parate del fútbol le hizo bien. ¿Sí? Y como somos resultadistas... Nos basamos en los últimos resultados como para tomar la decisión de los próximos tres años. Entonces, pelotudo no es. Por algo está donde está. El tema es que nosotros tenemos que peinar y filtrar para descartar aquel que tiene más grande el interés personal que el interés social, que el interés del club. Y hablando de la oposición ahora, ha hecho tan mal las cosas en la oposición, que le ha dado vida a Ruglio. O a la gestión de Ruglio. Entonces, es la vara que está baja. No es que las opciones son buenas, ni que a uno le cuesta decidir por otras razones. Es que es una carrera de embolsados. Es saber quién es menos malo. Entonces, aunque no me importe, no me interese por el tema político. En alguna parte tengo que dedicarle un tiempo a averiguar, ver y saber por la responsabilidad que tiene de elegir la persona que nos va a representar durante tres años. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay gente que se arrima por interés. Porque le gusta la foto con las viejas. Hay gente que le gusta salir en la tele. Hay gente que quiere estar para salvarse personalmente de lo que realmente no encontraba en otro lado. Pero no es tan gigante, tan grande, que salva vidas. Y bueno, como toda cosa grande, cosa gigante, atrae lo bueno y lo malo. El filtro somos nosotros. Creo yo que Rubio aprovechó a potenciarse como político y aprende a dar lo que la gente quiere escuchar. Él dice lo que la gente quiere oír. Y logró cambiar insultos por fotos, puteadas por aplausos. Y eso lo convierte en un tipo que se aferre al puesto, utilice códigos que otros no usan. Por ejemplo, lo del lavadero de autos. A nadie le he escuchado hablar de su vida personal o mencionar algo personal. Él usa recursos que los demás no usan. Y es ahí en donde la oposición tiene una gran debilidad. Respeta mucho. Respeta demasiado. Aparte de estar divididos. En el caso de Evaristo, porque esto va a ser un balotaje, Evaristo o Rubio. No hay dos. Habría que lograr convencer al ego de Novik que entienda de que no es para él esta elección y que si realmente quiere sacar a Rubio tiene que sacarse la mochila de Evo y juntarse con Evaristo. No sé ni cómo se llevan. No sé ni cómo son. No sé si se conocen. Veo resultados. La única opción que tiene la oposición para asegurar ganar es juntarse. Y todos estos días que están pasando no están jugando la cosa para que eso suceda. Si Novik realmente piensa en un cambio primero tiene que pensar en sacar al que está. No se puede cambiar con el mismo. Y después modificar la gestión de Evaristo para que no cometa los mismos errores. Es increíble pero Novik es el que va a determinar esta elección. Es increíble pero cierto. El objetivo de este video es que pase lo que pase ya saben mi posición pero pase lo que pase pierda a Rubio gane a Rubio gane a Evaristo pierda a Evaristo cualquier tipo de opción que suceda no hay absolutamente nada para festejar porque los problemas los vamos a ir teniendo. Al contrario al contrario es para preocuparse porque vamos a tener nuevos problemas. En el caso que gane Rubio las dudas serían qué pasará con la parte económica qué pasará con la plata que nos va a faltar que ya cobramos qué pasará en lo deportivo seguirá tomando decisiones como ya tomó en mercados de pases o sea hay para preocuparse un montón un montón la otra opción es que gane Evaristo y ahí también hay preocupación cómo será la incertidumbre de un nuevo presidente en su totalidad será peor que el que tenemos entonces si ustedes ven que después de esta elección alguien festeja es porque está prendido es porque tiene un interés acá adentro acá adentro acá adentro tiene un interés personal porque acá estamos por lo que nos importa que es el fútbol que es Peñarol ¿sí? nunca vi festejar la copa de la elección si vi festejar copas libertadores si ustedes ven que alguien descorcha un champagne que celebra como si fuera un gol una victoria política es porque están hasta las tetas prendido o ustedes en sus casas festejan victorias electorales te tiene que tocar mucho acá adentro el bolsillo festejar una victoria política porque a la hora de mirarlo como el hincha es peor la cosa los problemas son más no son menos son más porque cualquiera te puede defraudar o no ha pasado con jugadores que han venido y decís este la rompe y fracasa hasta que no haga lo que prometió hacer cumpla con lo que prometió y haga que Piñarol gane no hay nada para festejar pase lo que pase gane Ruglio pierda Ruglio no hay nada para festejar es muy pobre tu vida si realmente te hiciste hincha de un partido político es muy pobre muy mediocre o muy mediocre la vida que llevaste que depende de que uno gane para que te dé una mano algo hiciste mal en la vida es más si depende que tu vida te den una mano de forma política es porque hiciste todo mal todo mal pero bueno así son las cosas este video lo tenía acá adentro tenía que presentárselos decirle lo que siento y que realmente no creamos que después de la elección se termine un problema al contrario se vienen nuevos se vienen nuevos y duden duden del que festeja sea cual sea el resultado el que festeja después escuché también hay mucha gente que se hace alarde por códigos que yo tengo códigos la honestidad el que realmente tiene códigos y es honesto no se hace alarde no se vende no se publicita no se publicita si vos tenés una persona que escuchás cercana que esté vendiendo todo el tiempo que tiene códigos y es honesto cuando vaya a tu casa contá los cubiertos porque todo el tiempo tiene que estar convenciendo de algo que no es que realmente tiene códigos cumple y es honesto no está vendiendo va lo hace y se termina el partido para ayudar a Peñarol no hace falta estar dentro de Peñarol y más con la capacidad económica que tienen algunos ayudas de donde venga las promesas que he escuchado últimamente en estos días están deseando de que haya un agujero en Peñarol para ir con la pala y dicen yo tengo la tierra y la pala la puedo tapar tapala tapala y dejate romper las bolas pero bueno son las elecciones así son así es la vida así es la vida política nada simplemente eso espero que puedan comentar acá abajo que les pareció este video dejen el like que ayuda mucho al video yo leo todos los comentarios todos ¿ta? y quiero saber que ustedes que opinan quiero saber que opinan quiero saber que dicen de todo esto yo respeto que a alguno le chupe un huevo respeto lo respeto pero no se puede evadir que de esto depende lo deportivo no se puede evadir porque después no pidamos buenos jugadores después no pidamos buenos mercados de pases después no pidamos buenos técnicos después no pidamos buenos generales deportivos y no pidamos un club profesional si no te interesó esta que es la 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 amarga después no no vengas a a pedir la dulce yo se que este tema nos gusta a pocos yo se que este tema hay pocos nos interesamos pero después no rompan las bolas después no 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 jodan es ahora donde se define la situación de los futuros tres años esperaremos a ver que pasa y que sucede en los próximos días los leo acá abajo comenten que sucede que sucede